El Departamento de Policía Cundinamarca presenta el balance de seguridad y convivencia del fin de semana. Se logró la materialización de 24 capturas y 3 aprehensiones a personas por diferentes delitos, 17 de ellas en flagrancia y 7 por orden judicial. También se incautaron dos armas de fuego, se recuperaron dos motocicletas y la incautación de más de 1.200 dosis de estupefacientes. Durante el fin de semana se atendieron 15 celebraciones entre ferias y fiestas, cabalgatas, bingos y ceremonias religiosas en los diferentes municipios como La Victoria, Anapoima, El Vino, Villeta, Medina, El Peñón y Chipaquí. En la noche del viernes, en vía pública del municipio de Girardot, se presentó un hecho de homicidio de un hombre de 28 años de edad. Quien fue impactado con arma de fuego a la altura de la cabeza. De acuerdo a las investigaciones preliminares, este hecho se habría presentado por disputas territoriales entre organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional continuará realizando estas actividades de alto impacto en la jurisdicción. Invitamos a la comunidad a denunciar a través de la línea de emergencia 123. Cualquier hecho que afecte la tranquilidad de la comunidad, seguiremos trabajando con todas nuestras capacidades por una Cundinamarca más segura. Policía Nacional Policía Nacional